Gracias querido amigo, querida amiga que me sigues en mis redes sociales, gracias por estar conmigo, espero que este video te sirva, te ayude a meditar y también te haga una persona mejor. Si te interesa y si te gusta este video aprecio mucho tus comentarios y también que con la manita levantada hagas me gusta porque es interesante poder contar con ustedes y su apoyo. Jesús hoy en Mateo 13 1 9 va a contar una parábola que es muy bonita, empieza diciendo salió el sembrador a sembrar y al sembrar alguna de esas semillas cayó en una tierra que no cuajó, otra en una tierra que cuajó pero después se murió y otra que si cuajó en tierra buena. La semilla y sembrar, esa actitud de sembrar es algo que Dios ha hecho en nuestros corazones y que nosotros también tenemos que hacer en los corazones de los demás, sembrar cosas buenas, sabiendo que muchas veces aunque sembremos cosas buenas en los demás de pronto no cuajan, no crecen, pero no nos tiene que interesar. Lo importante es la actitud de sembrar, que vas a sembrar, como lo vas a sembrar en los otros, siembra cosas lindas, nunca cosas feas en los demás. Dios Todopoderoso bendice a este hermano, a esta hermana querida que me sigue en mis redes sociales, bendice también a los que les llega este video porque otros se los reenvían en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.